El Sol El Sol Son siete notas de amor Mis siete islas canarias Son siete notas de amor ¿De dónde brotan folías, malagueñas y arroz rojos? ¿De dónde brotan folías, malagueñas y arroz rojos? Es mi tierra magia sin par Un edén de luz tropical El murmullo que tiene el mar En el timbre se hace cantar En el timbre se hace cantar El murmullo que tiene el mar Es mi tierra magia sin par Un edén de luz tropical En el timbre se hace cantar En el timbre se hace cantar En el timbre se hace cantar